Primero te quiero mucho, la verdad agradezco a la vida sobre todo que te hayas cruzado en mi vida, la verdad que la unión primero vino por otra cuestión, el disco, el Sergio, amigos en común como Fabián, no es la Fave, es la Fave, bueno muchachos acá de Las Lajas que hicieron algunas cosas en el estudio, justamente para las fiestas que acostumbran a hacer aquí, y bueno, y se fue que estando, no sé, miércoles tras miércoles, una química especial, la verdad, y bueno, como le dije a Sergio, tengo el privilegio de tenerlo en la lista de mis amigos, así que bueno, espero que la estés pasando bárbaro, todo lo que los chicos ya han preparado, lo hicieron, pero con todo el corazón, lo que ha trabajado Fabi, no te imaginás, bueno, y todos los chicos, los chicos de coro también, los amigos que han venido al estudio a hacerte ese video maravilloso, así que bueno, la verdad, eso habla bien de vos, de la persona que sos, así que bueno, va otro cantito para vos. El último café. Llega tu recuerdo entorbellido, vuelve en el otoño a atardecer, miro la galúo y mientras miro, gira la cuchara de café, del último café, que tus labios con frío, Pidieron estrés, con la voz de un suspiro, recuerdo tu deseo, te evoco sin razón, te busco sin que estés, lo nuestro terminó, Dijiste un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final, de un rencor, sin por qué. Y allí con tu impiedad, me di morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué, que llovía y te ofrecí, en un último café. Recuerdo tu deseo, te evoco sin razón, te busco sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, de un rencor, sin por qué. Y allí con tu impiedad, me di morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué, que llovía y te ofrecí, el último café. Te dije que la venganza iba a ser terrible. La venganza iba a ser terrible. era muy blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, de naranja, en flor, Y en esa calle distinto, una calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en pelón, promesas vagas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me dejé en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado guardado como un pajarcito. ¿Qué le habrán hecho, mis hermanos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleta, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Naranjo en pelón, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en pelón, promesas vagas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un papo caro sin luz.